Gracias. Gracias. Hola, somos Máfe y Noelia. Y acabamos de llegar al corregimiento de Cordovita. Vamos caminando a la playita donde nos está esperando nuestro amigo. Se llama Carlos y él es el que nos va a presentar todo este paraíso en la tierra. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jairín Padilla. Soy estudiante del Carlos García Mallorca y en este video mi rol fue de directora. Pues a mí me pareció algo espectacular porque llevo dos años en esto de las redes reporteros y pues el año pasado no hicimos cosas así como de grabar y cuestiones de esta. Entonces fue algo, fue una historia que creo que no olvidaré. Es algo que me quedará marcado porque son cosas nuevas que voy aprendiendo y pues me encantó todo y muchas gracias a Prodeco por todo esto que están haciendo con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por ser entrega. Regularmente a estas matas se les retiran los colinos o puyones que le llaman acá. Se deja crecer el que tenga mejor vigor o el que tenga mayor tamaño. Gracias a Dios pudimos hacer las cosas perfectamente, se puede decir. Símbolo de la riqueza de nuestra región y representa el empuje de una generación de cenaderos que fue capaz de compartir su riqueza con la ciudad. O sea, quería agradecerle a Documentón Rojo por enseñarnos a cómo manipular las cámaras, estar pendientes de nosotros y agradecerle también a Prodeco por brindarnos la oportunidad de ser reporteros y yo creo que todos estamos contentos con lo que Dios porque nos fue muy bien. Fue una experiencia excelente, inolvidable. Trabajamos todos con el equipo, con la Prodeco, con Antonio, con Julio. Muchas personas dicen que esta casa ha sido un señor apellido Varela. En ese tiempo que había mucha plata. Y él que tenía pactos con el diablo. Y ahí en ese pacto ese señor comenzó a comprar muchas fincas, muchos terrenos. Se dice que entregaba periódicamente o anualmente a cada uno de sus trabajadores. Les cuento que ha sido un aprendizaje enriquecedor porque de parte de mí y de parte de mis compañeros disfrutamos y también sufrimos en la grabación del video, ¿no? Pero es algo que nos llena de satisfacción ver este proyecto de trabajo ya realizado y que les agrada al público, ¿no? ¿O no les agrada? Bueno, fue algo sensacional, muy divertido. Nos divertimos mucho. Bueno, nunca pensé que iba a llegar yo a una... a donde se cosechaban plantas de guineo. Nunca lo pensé. Pero gracias a Dios logramos el objetivo que era grabar el video con esfuerzo y mucha dedicación de nuestros compañeros. Y gracias a todos ustedes por nuevamente acompañarnos. Ver el video terminado es sorprendente pues ya que nosotros trabajamos un equipo unido. Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente. Y ver el video terminado fue excelente. Cómo quedó el acabado. Todo excelente. Todo estuvo perfectamente. Pero nos gustaría también como que, o sea, ya salir a otro campo. Ya de pronto ahí estamos en un lugar un poco más cerrado. Y a otra parte, o sea, al aire libre. Y hacer como otro proyecto más chévere. O sea, fue una sensación muy impactante. Porque fue algo que nosotros mismos producimos. O sea, cuando estábamos grabando, sentíamos que era algo que pensaban que me iba a quedar mal porque no tenía música, no tenía nada, sino nada más simple, unas simples grabaciones. Y ahora que ya lo vimos fue algo muy, muy grato para nosotros porque todo el trabajo y el sudor que le pusimos salió a frote. Bueno, es algo maravilloso. Me siento orgullosa por el trabajo que desempeñó mi hijo, por todo de sus compañeros. Y también el apoyo que le ha brindado PRODECO y ustedes de Pimentón Rojo, también que los apoyaron en ese trabajo que ellos desempeñaron. ¡Suscríbete al canal!